prensa brindada por el ministro de seguridad. Vamos contigo, Franklin. Doctor Gustavo Sánchez, parte de lo que ha manifestado... Muy buenos días, Crisselo Osorio en estudio. Vamos a escuchar en este momento al ministro de seguridad, Gustavo Sánchez, justamente hablando sobre estas nuevas medidas de seguridad implementadas en el país. ...reconocer ese avance. Ministro, podríamos hablar, ministro, que decía en medios afines a ustedes, de que este menor andaba robando en una motocicleta con otro menor de edad y no hay llamadas en el Sistema Nacional de Emergencias que reporten asaltos. Solo hay una llamada donde reportan la muerte de este menor. Esto lo decía usted en estos medios de comunicación donde el comisionado Miguel Martínez Madrid le busca los espacios para que usted responda y no lo contribucione. Lo siento un poco molesto, mi amigo. Espero que tome un poquito un vaso de agua para que se relaje. Y es muy temprano para estar enojado. Si yo tuviera medios afines, este país contaría en otra cosa, pero no tenemos medios afines. Y somos muy responsables en cuanto al incidente donde desgraciadamente falleció un menor de 16 años y lo dijimos en su momento. Se está investigando. Desde el primer momento la ATIC tomó el caso. Desde el primer momento el Ministerio Público tomó el caso. Desde el primer momento se incautaron las armas. Nosotros tenemos a la patrulla pendiente, pero no lo podemos detener porque aún no hay una orden de captura. Así trabaja el país. Ese es el marco jurídico nacional y siempre ha sido así. ¿Pero con este nuevo plan, Ministro, se garantiza que estos hechos no se van a repetir con este nuevo plan? Mire, son hechos lamentables. Si yo les pregunto a ustedes cuándo se dio un incidente de estos, la última vez, les va a costar recordarlo. Porque somos respetuosos de los derechos humanos. ¿Esta policía de tránsito fue accidente o tenía disparo, Ministro? ¿Esta de San Pedro? ¿Serían declarados terroristas? ¿Se ha estimado cuántos miembros más o menos podrían caer en esta categoría? ¿Y sobre las recompensas que se ha ofrecido, Ministro? Bueno, en las categorías de terroristas, juntando pandilleros, puede ser específico, pandilla 18, MS-13 y todas las estructuras independientes que operan, aparte de narcotraficantes, tratantes de personas y tratantes de armas, nosotros calculamos que van a ser no menos de 10.000 personas señaladas y posiblemente capturadas por este tipo de manifestaciones criminales. ¿Y el accidente de esta policía de tránsito es en que va a dar disparos o solo fue accidente? Fíjense que yo siempre les digo que debemos de esperar lo que las instituciones involucradas en la investigación criminal dicen. ¿Qué es lo que vale en caso de una muerte? La autopsia. Y la autopsia no lo hace la Policía Nacional, la realiza otra institución llamada Medicina Forense. De acuerdo al levantamiento, en el momento, el preliminar, no se encontraron este tipo de heridas en su cuerpo. Vamos a ver ahora qué dice oficialmente la autopsia y en eso se va a determinar qué fue lo que pasó. Ministro, el Congreso Nacional, ministro, se necesita hacer reformas para ejecutar este plan. ¿Es temporal en la medida o estamos a tiempo para recuperar el país? Bueno, nosotros siempre hablamos con estadísticas y este es el momento donde hubo menos homicidios. Entonces, estamos a tiempo y no es que estemos a tiempo o no, le estamos dando continuidad a estas medidas. Lo que pasa es que ahora estamos en un gobierno democrático y se debate de manera tranquila y sin ningún tipo de coacción estos temas. Antes no se debatían. Yo me recuerdo cuando Tony Hernández vino a Estados Unidos y les dijo a ustedes, voy a hablar de este tema por una única vez. Nadie le preguntó nada. Y miren a mí todas las preguntas que me hacen sin ningún problema. Estamos en un gobierno democrático. A ver, aumenta la policía, ministro. Y en el Congreso Nacional se decidieron hacer algunas reformas. La cuestión política, la oposición que hay aquí puede ser un obstáculo para la ejecución de este plan como lo tienen ustedes. Bueno, nosotros no nos podemos referir a eso. Lo que yo puedo decir es lo siguiente. Estas reformas ocupan solamente de mayoría simple. Todas las bancadas, cuando nosotros hemos comparecido y ustedes están de testigo, siempre dicen que se les preocupa el bienestar de la sociedad hondureña. Siempre nos dijeron que querían las medidas tipo Bukele. Bueno, ahora estas medidas se van a aprobar por unanimidad. ¿Este es un plan Bukele que se va a aprobar? No, este es el plan Xiomara Castro. Ministro, ¿cómo le explicamos a la sociedad hondureña en qué van a consistir estos operativos a nivel nacional que hoy inician? Bueno, lo hicimos en todo Honduras. Lo hicimos en la cadena nacional. Se repitió dos veces más. Estamos compareciendo con ustedes y gracias a esa facilidad que nos dan ustedes para transmitir esto al pueblo hondureño. Y vamos a hacer una conferencia hoy a las 11 de la mañana y vamos a conversar las veces que sea necesario en las ciudades distintas de nuestro país para explicarle a la población hondureña qué es lo que estamos haciendo. Y quiero decirles algo. Ustedes vieron en la última encuesta el repunte de nuestra presidenta en la encuesta de Sip Galo. Ese repunte tiene que ver mucho con las medidas de seguridad que se están tomando en el país. ¿Va a haber aumento de sueldo, ministro? ¿Cómo dice? Como incapaz se cataloga la oposición política del país a las medidas que se están adoptando en materia de seguridad. Bueno, ellos pidieron esto. Vamos a ver cuando voten qué van a decidir. ¿Qué decía Cheney? ¿Ya está hablando de que va a haber aumento del sueldo, ministro? A ver, aumento del sueldo. Hubo aumento del sueldo, hubo aumento del sueldo. Hubo aumento del sueldo, hubo aumento del sueldo, hubo aumento del sueldo. Hubo aumento del sueldo, hubo aumento del sueldo. ¿Cuántos elementos serán desplegados a nivel nacional para ejecutar estas operaciones, ministro? La totalidad de los funcionarios policiales, 20 mil hombres y mujeres. ¿20 mil hombres y mujeres? ¿Y por qué no hay un pueblo hondureño alrededor de este nuevo acuerdo que le permite a usted contratar 10 mil nuevos miembros de la policía? En realidad, lo que tenemos que hacer es la adecuación para la capacidad instalada. Nosotros, en unas tres semanas, estaríamos graduando alrededor de 1.300 funcionarios policiales nuevos. La capacidad instalada de nuestra escuela es de 2.000 policías. Vamos a doblar esa capacidad instalada para que, siguiendo la estrategia que se implementó con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y el proyecto de fortalecimiento institucional de la Policía Nacional para ampliar el número de funcionarios policiales en formación. Entonces, necesitamos formar más policías para que ese déficit en el número de policías se vaya superando. Y cuando hablamos de déficit, es sencillo. Naciones Unidas dice que cada país debe tener tres policías por cada mil habitantes. Nosotros somos 10 millones. La operación es muy fácil. Ocupamos 30 mil policías en Honduras para cumplir nuestras funciones. Y tenemos 20 mil. Entonces, necesitamos aumentar en los próximos dos años ese número de funcionarios policiales. ¿Y más o menos quiénes ya ha diseñado una estrategia para caer directamente a los cabecillas de estos grupos criminales? Ministro, perdónenme que le haga esta pregunta, pero ¿es necesaria la colaboración de la población hondureña? Sí, ya tenemos la estrategia, pero recordemos, ahorita podemos hacer un tipo de captura, que es la captura de flagrancia con expediente investigativo o con orden de captura. Cuando entre en vigencia, que va a ser en los próximos 60 días, el tema de la calificación como terroristas, se va a mantener mucho mejor resultado. ¿Por qué no habían capturado a ustedes a personas que dicen que conocen dónde están los narcis y dónde están los jefes de las pandillas? ¿Por qué no lo habían hecho? Lo que acabo de decir ahorita, ocupamos los 60 días para que se cataloguen como terroristas. ¿Cuántos militares y cuántos policías nuevos? ¿En cuánto tiempo se verá esto? En el caso de la Policía Nacional son 10 mil Fuerzas Armadas, creo que son 10 mil, en los próximos dos años. Les agradecemos. Muy amables. ¿Hay una toma en copeco, ministro doctorado? No, no hay toma ya. En la mañana fueron desalojados. Bueno, gracias al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, justamente refiriéndose a este tema de seguridad y esta estrategia que ya va a iniciar a ejecutarse en el país a partir de las 11 de la mañana, dijo el ministro, se va a hacer el lanzamiento oficialmente ya todos los operativos que se estarán realizando a nivel nacional. Se va a iniciar con una lista de extraditables, según lo que ha dicho el ministro. Él estará dando algunos detalles de quiénes se tratan, cuáles son los delitos que se les está acusando y en qué corte de Estados Unidos se estarán enviando a estos individuos, a estos supuestos narcotraficantes hondureños. Mientras tanto, en el Congreso Nacional, como una muestra de la fuerza del cuerpo armado en Honduras, hay un gran contingente de miembros del ejército de Honduras militares y también hay un buen número de policías. Recuerden, como lo dijo, también de las fuerzas especiales. Como lo dijo el ministro, la estrategia es drástica. Todo el cuerpo policial armado y las fuerzas armadas de Honduras estarán actuando contra el crimen organizado. Estamos hablando de al menos 20.000 elementos que estarían siendo desplegados a nivel nacional tras la pista de estos delincuentes que ya los tienen previamente identificados. Gabriel y Cristela en estudios. Esta es la información que les tenemos a esta hora de la mañana desde los bajos del Congreso Nacional. Estaremos pendientes a los resultados y ojalá que den resultados porque el país y la sociedad hondureña lo necesitan medidas drásticas contra la criminalidad. Con ustedes a estudio. Buenos días.